La Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación Argentina se ha propuesto afianzar el poder de la cultura como herramienta de transformación social mediante la federalización del área, el fomento de la producción cultural, la inclusión igualitaria de todos los sectores sociales y la integración regional. La inclusión simbólico-cultural de más argentinos a través de objetivos y acciones concretas de acceso igualitario, el fortalecimiento de la dimensión cultural en el marco de las políticas públicas, la promoción y protección de los bienes culturales y la inclusión de la cultura en las estrategias nacionales de desarrollo resultan claves para avanzar hacia la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible, la igualdad de género y el respeto de la diversidad cultural. Concebida la cultura como derecho humano universal, la tarea primordial ha sido la redistribución de los bienes y servicios culturales y la ampliación de las posibilidades de su producción y disfrute a través de la promoción de la cultura como elemento de inclusión social. Así, la revalorización de las prácticas culturales y los saberes tradicionales en contraposición a los modelos hegemónicos que los ponen en riesgo está presente en los programas y acciones que hemos implementado. Por definición, el proyecto de país inclusivo, con equidad y acceso igualitario iniciado en Argentina en 2003 requiere precisamente de la cultura como acción y no como diagnóstico, de su carácter transversal como premisa, no como hipótesis o discurso. La vinculación entre política, economía y cultura determina la transformación de la gestión cultural pública como espacio de compromiso con la profundización de un proyecto nacional que piensa la cultura no en el margen irrelevante de la agenda política, sino como el espacio de las realizaciones, las aspiraciones y los intereses de los 40 millones de argentinos. Tal como señalara el secretario de Cultura Jorge Cosi en el foro ASPA, y cito, si la cultura es hoy el nombre de la emancipación, la diversidad es el nombre de la justicia. ¡Gracias!